Si wey, estoy diciendo que el otro equipo ya está en zona de la cabrón ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre perra! ¡Corre perra! El Pathfinder se me fue una bala perro, ya ya ya, literalmente una bala, literalmente una bala Literalmente están los dos rotitos patito Ya cayó, ya cayó uno Llegale, 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 deja de lutear, llegale a la labra Ya cayó, ya cayó, ya cayó No estoy luteando bro, quería cambiar el escudo cabrón Se llega, se llega, se llega, se llega, muerto, muerto, muerto Se me fue una bala perro Jálate, jalate, jalate Está el otro, está el otro Tenía el gordo, casi cae Se cayó en un perro Cabrón Qué castrosos, cabrón, qué castrosos, güey, cuando te hace una maldita idea Hijos de su madre No, pero, esta de esta madre, no, ni un paso, güey, jamás con ganas, pero Ya ves, bro, cómo podemos ganar Exactamente A ver, un barito, güey, que mira Eso Coho, cómo andan papi, soy Tylos para la gente que no me conoce. Normalmente me la paso streamiendo en Twitch y en Facebook. Para la gente que nos quiera apoyar por allá estamos en Facebook como Tylus con doble S y en Twitch como Tylus con doble S yo bajo Twitch. Como saben últimamente he subido algunas días de movimiento y de apuntado que la verdad les han recibido con un gran apoyo de su parte y no me queda más que volverles a agradecer por su apoyo y por esa razón les traigo una nueva guía de movimiento pero esta vez va a ser una guía de movimiento solamente para avanzados ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor mucha gente ya sabe a qué me refiero pero en esta guía de movimiento para avanzar les vamos a explicar cómo esquivar la mayoría de las balas del enemigo haciendo un movimiento llamado strafe. Vamos a explicarles la mayoría de los tipos de strafe y una manera en la cual ustedes van a poder lograr salir del cursor o del aim assist del enemigo. Que sinceramente esto les va a ayudar bastante como no sea un nivel. Darles las gracias a Allscary, el top 1 lifeline de México que sinceramente al estar jugando con él he visto que el nivel de él es además de ser bueno, tiene una mentalidad y una movilidad bastante buena que en serio lo teníamos que traer de invitado ¿Y qué va a ser lo primero en lo que nos vamos a estar enfocando? Vamos a explicar qué es el strafe, vamos a explicar también cómo podemos utilizarlo frente a algún enemigo y en qué situaciones lo podemos usar. Ok papis, este es uno de los movimientos un poquito más para gente avanzada que probablemente es sólo la gente que tenga controles élite, controles scoof o juegue con el modo de la garrita, o mejor llamado como clown boy, las personas que podrán hacer este movimiento. Este movimiento solamente tienes que dejar aplastada la X y al mismo tiempo estar tratando de dar vueltas en el ciple, subiendo y al mismo tiempo moviendo el stick derecho, entonces es un poco difícil, es realmente muy difícil, me costó la verdad muchísimo y el que lo maneja bastante bien es Sky, que sinceramente él fue el que me enseñó este movimiento, estar tratando de hacer estos movimientos alrededor de una tirolina, tratas de enfocarte del lado derecho de la tirolina, siempre tienes que dejar aplastado el botón de la X o el botón de mantener el ciple y después estar brincando al mismo tiempo con el stick derecho, ir volteando alrededor del ciple, es un poco confuso, a lo mejor no me va a entender mucha gente, pero esto es de práctica y práctica, ya que le entiendan y entiendan la mecánica de estar dando vueltas, se van a adaptar un poquito mejor, enfocar en las direccionales o los strif en ciple horizontales, de esta manera vas a poder hacer que cualquier enemigo que te esté disparando desde lejos, desde abajo o desde enfrente de ti, le hagas fallar la mayor cantidad de balas, porque es importante esto, porque así tú puedes empujar con tu equipo completo haciendo estos movimientos y puedes tener mejor oportunidad de llegar a enfrentarte con el enemigo con la mayor parte del escudo, si es que te agarran en los ciple, si el enemigo te está, lo tienes de frente, es bueno hacer el strife de izquierda a derecha moviéndote en los ciple, si la gente la tienes debajo de ti, es mejor estar brincando hacia arriba e ir por arriba del ciple, en este caso es mantener el botón de agarrar el ciple o en este caso la X y solamente estar aplastando la lag muchas veces. Otra cosa muy muy importante es de que veo que mucha gente al pasar por varios ciple, a lo mejor hay en Capitolio o en algunas partes en el mapa, hay algunas partes en donde puedes brincar por los ciple, pero lo que no sabe la gente es de que no necesitan brincar para poder agarrarse del ciple, con el simple hecho de mantener presionado la X es más que suficiente para poder estar cambiando de ciple sin caerte, ya que también hay que estar en la mayoría de las veces en las cuales yo me topo gente en el ciple, de frente, enemigo, por obvias razones te vas a caer del ciple y solamente el que brinque y aplaste la X es el que se va a quedar sujeto al ciple y la otra persona es la que se va a caer, en este caso es mejor dejar aplastado la X y simplemente se va a hacer automáticamente el cambio de ciple, como podemos ver aquí hay una perspectiva de la tercera persona en la cual estamos haciendo los strife de izquierda a derecha o por encima del ciple y la verdad es bastante bueno hacer esto ya que que si hay un gran porcentaje en el cual la mayoría de las balas no te las acierta el enemigo ¿Qué son los strife? ¿Cómo los podemos usar y qué tipos de strife hay? Hay tres tipos de strife, depende a la perspectiva de cada quien El primero es el típico movimiento de izquierda a derecho que haces cuando estás disparando o te topas a alguien de frente El segundo es haciendo círculos o el tercero es agachándote o brincando Es depende, hay mucha gente que viene de distintos otros juegos Por ejemplo Call of Duty, yo en mi caso que uso el modo de garrita que literalmente es usar mi dedo índice para tocar todos los botones Se me hace muy pero muy fácil el estar agachándome y brincando al mismo tiempo Entonces si eso yo lo combino con un movimiento en círculos o movimientos laterales de izquierda a derecha Estos me van a ayudar a que el enemigo gaste más cargadores en mi Y me da una oportunidad todavía más amplia de poder yo derribarlo Como pueden ver aquí, Scania me mató Yo tuve que darle literalmente más de tres cargadores de la R99 para poder derribarlo Entonces eso es muy bueno pero que traten de siempre estarse moviendo para que sean un blanco más difícil Una manera muy 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 pero muy fácil de salir de la retícula del enemigo O salir del aim assist del enemigo sería hacer esos movimientos Deslizarte, brincar y volverte a deslizar pero de espaldas ¿Por qué digo esto? Porque si se puede ver o se puede apreciar Cuando tú te deslizas de espalda el personaje o tu personaje queda postrado con su espalda en el suelo ¿Y qué pasa con esto? De que el hitbox se disminuye todavía aún más de que estés agachado Esto obviamente te da un poquito más de ventaja Pueden ser un segundo o dos segundos de ventaja Con los cuales tú tienes la oportunidad de recargar el arma Y cuando regreses al centro de la retícula del enemigo Vas a encontrarlo cargando el arma de frente Y tú ya con el cargador en toda su función Entonces hagan esto, tenganlo muy muy en cuenta Y pueden jugar un poquito más inteligente para subir su nivel de juego Y ya por último papis les voy a enseñar a cómo usar correctamente los jump pads Primera, al tú pasar por el jump pad te da un cierto empuje Un cierto salto Que normalmente pues siempre lo da Pero si quieren tener un impulso doble O llegar todavía aún más alto con este jump pad Es dejarle aplastado al A O mantener presionado el botón de saltar Cuando pases sobre el jump pad Algo muy importante Que la verdad no mucha gente hace Es que al tú pasar por estos jump pads Tú puedes hacer una redirección Y algo muy bueno que puedes hacer Es que esto te puede funcionar cuando tú te estás curando Y probablemente alguien en tu equipo o del equipo enemigo Deja un jump pad tirado en el suelo Puedes hacer estas direccionales O redireccionar tus movimientos curándote Y eso te va a ayudar todavía aún más para ganar ventaja sobre tus enemigos Como saben papis Siempre, pero siempre al final de cada video Voy a dejarles un regalito En este caso, como ven El único consejo que les puedo dejar Es de que siempre usen sus puertas a su favor Por ejemplo en este caso Si tienes a alguien de frente En una puerta Y se está curando Es bueno siempre aventar una termita O si ellos se están curando O se terminan de curar Y te están rompiendo la puerta Es siempre estar agachado a la puerta Y esperarte hasta que rompan la puerta En lo que ellos hacen la animación de patear la puerta y rompen la puerta Ellos tienen exactamente unos segundos en los cuales están inmóviles Y los cuales les van a ayudar a que ustedes puedan tener esa ventaja para matarlos